Al entonar vamos, soltando al fin, una lágrima al sentir. Mezcla de mil sensaciones, momentos, pasiones, de abrazo final, viejos asaltantes, trovadores que al fin van cantando por los barrios así, siempre dejan una flor en la partida. ¡Se va! Toda la sequina de este mundo da flor, cada luna nos invita a volar, al conjuro de la noche y las estrellas se van. Los desiertos cruzarán, los océanos y el mar, el sol, amor, dolor, canción. Fugitivos del ayer, a la barita del tablado universal. Por los mundos llevarán, su corazón sentimental, vagabundo sin edad, ilusionista de la sola realidad. Alucinando fantasías en su bagaje, por la colmisa de los tiempos sin equipaje, en cada puerto dejan el alma por regresar. Las tempestades los esperan en los inviernos, atravesando melancolías, mares eternos, hasta volver a besar la orilla de la ciudad. Hay caricia para dar, tantos recuerdos hay, canta tinta y mostrador. Hay una razón, que da el amor, que da la voz, que da la voz y el corazón. El amor, bohemio y soñador, con su disfraz mejor, brillando su esplendor, por volver a renacer, tras un querer, bajo el tibio sol. Cantar, lleno de felicidad, no hay más nada, nada más. La verdad es amar, la verdad. Amar, tan difícil como andar, laberinto sin final, y tan simple como dar. Se van a burga, señoras, señores, muchas gracias a la popular barriada que marfina, este tinglado de momo. ¡Emoción! ¡Emocionados se van los viejos asaltantes! ¡Los asaltantes con patentes! Se van, se van, se van, se van, se van, se van, jugando el tiempo por el alto que abre la ciudad. Cuando la noche tienta su marco regresarán, para asaltar la soledad. Saltando en libre vuelo, planeador, echar su suerte arriba al destino de una ilusión. Porque es ahora, no hay otro tiempo, la vida soy, cantar y amar es hoy. Con amor, director, volverás o morirá una vez más. Asaltante con patentes, planeando regreso pa' al final de hacer adiós. Se van, se van, se van, se van, se van, se van, jugando el tiempo por el alto que abre la ciudad. Cuando la noche tienta su marco regresarán, para asaltar la soledad. Saltando en libre vuelo, planeador, echar su suerte arriba al destino de una ilusión. Porque es ahora, no hay otro tiempo, la vida soy, cantar y amar es hoy. Con amor, director, volverás o morirá una vez más. Se van, se van, se van, se van, se van, jugando el tiempo por el alto que abre la ciudad. Cuando la noche tienta su marco regresarán, para asaltar la soledad. Saltando en libre vuelo, planeador, echar su suerte arriba al destino de una ilusión. Porque es ahora, no hay otro tiempo, la vida soy, cantar y amar es hoy. Con amor, director, volverás o morirá una vez más. Se van, se van, se van, se van, se van.